Es en mi casa un día especial, hoy festejamos la Navidad. Es en mi casa un día especial, hoy festejamos la Navidad. Con mami, papi y mis hermanitos, ya han venido los abuelitos. El tío, la tía y los primitos, linda familia, siempre unidos. Todos se abrazan y se desean, paz armonía, salud eterna. Es en mi casa un día especial, hoy festejamos la Navidad. Mientras cantamos un villancico, iluminamos el arbolito. Habrá regalos, muchas sorpresas, porque prontitos, Santa Claus llega. Ya son las doce, oigo campanas, emocionados, todos celebran. Buenos augurios y paz se anhelan, las navidades unen y acercan. Es en mi casa un día especial, hoy festejamos la Navidad. Es en mi casa un día especial, hoy festejamos la Navidad. La Navidad. La Navidad. José Luis, nadie presenta. La Navidad. La Navidad.